¿Sabías que tomar café común puede contribuir a la pérdida de la vista? ¿Alguna vez habías relacionado los problemas de osteoporosis con la toma del café? ¿Tienes clara la relación de piedras en el riñón con ese hábito tan normal de tomar café común todos los días? ¿Sabiendo esto, hay alguna alternativa para no dejar ese café que tanto me gusta? Si te interesa este tema, quédate con nosotros. Bienvenidos a su podcast Punto de Vida, su podcast de salud. Hola a todos, como todas las mañanas me encuentro con Uriel Martínez y hoy para hablar sobre esta bebida tan preciada por todos los mexicanos y el mundo en general. Buenos días, Uriel. ¿Qué tal, Malena? Muy buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Mando también un caloroso saludo a nuestros queridos oyentes y hacerles saber que, como siempre, pues estoy muy contento de traerles esta información que, por supuesto, creemos que será de utilidad para fomentar su salud. Así que no perdamos tiempo. ¿Y qué te parece, Malena, si entramos en materia? Uriel, he escuchado en varios foros y leído en varias fuentes de salud que la toma del café común descalcifica. Y me ha preguntado si es verdad. Y de ser así, ¿cómo es que sucede esto? ¿Nos puedes explicar? En ocasiones solemos poner resistencia a este tipo de información debido a que tomar una taza de café por las mañanas o a mediodía o por las tardes resulta ser un hábito realmente placentero. Hay que ser sinceros, pero veamos qué hay detrás de todo esto. Miraremos la otra cara de la moneda. En 1992, la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale realizó una investigación seria sobre la relación que había entre las salidas excesivas del calcio con las sustancias que metemos que, lógicamente, producen acidificación. Como resultado, las participantes fueron mujeres a partir de 50 años, de 16 países distintos. A todas las que practicaban una dieta acidificante, se les encontró que el 70% de sus fracturas eran debido a esta dieta. Tenemos que saber que el café común contiene tres ingredientes acidificantes en la mayoría de los casos. Es la cafeína, el endulzante, estamos hablando de una sacarosa, una esplenda, etc. Y en algunos casos se agrega la leche animal. Por ejemplo, está el café lechero, que suele ser muy atractivo para las personas. Las tres sustancias que acabo de mencionar alteran la relación correcta del calcitrol y la paratormona, que son dos hormonas reguladoras del calcio. De qué tanto entra, cuánto sale, así como de las cantidades que se deben de manejar en niveles sobre la sangre y nuestro organismo. Cuando entran los elementos acidificantes, el organismo registra un exceso de acidez. Y debe utilizar el calcio. El calcio que tristemente sale de los huesos. Recordemos que el calcio es la sustancia más alcalina que poseemos. Así que debemos de entender también que un porcentaje del calcio de nuestros huesos siempre está en movimiento. Porque hay una parte en el hueso que se remodelará en calcio durante toda nuestra vida. A esta parte se le llama mineralización secundaria. Aquí es donde se afecta la masa ósea. Entonces vienen las frecuentes fracturas y los problemas como osteoporosis. Afectando principalmente a las mujeres que se encuentran tanto en menopausia como en posmenopausia. Uriel, tengo entendido que el residuo del calcio llega hasta los riñones y sé que produce cálculos en el riñón. Entonces ya no es solo un problema el que estoy viendo, sino serían dos problemas. Posible osteoporosis y problemas de riñón. Es correcto, es un comentario bastante concreto Malena. Y lo único que habría que agregar es que tan solo en unas pocas horas de la toma de esta taza de café común, aumentará la concentración de calcio en la orina. Este hábito repetido varias veces al día, pues nos muestra que van a haber varias concentraciones de este residuo de calcio en los riñones. Uriel, ¿entonces qué se puede hacer? ¿Por qué hay personas que no quieren dejar de tomar su taza de café? Porque pues les encanta. Gracias a Dios hay alternativas. De hecho la empresa de XN no tiene solo un tipo de café. Tiene ocho distintos tipos de cafés con un sabor exquisito cada uno de ellos. Y con elementos muy interesantes para contrarrestar este problema del que hemos estado hablando, que es la osteoporosis y la acumulación de cálculos en los riñones. Como un ejemplo, los cafés de DXN contienen el hongo Ganoderma lucidum y cuentan con solo 0.06 de cafeína. Hay que entender que esta cantidad es nula para acidificar el organismo. El endulzante sale de manera inmediata del organismo debido a que el ácido ganodérico del hongo tiene una función depurativa. Por otro lado, entre esas ocho bebidas que mencionamos de café de DXN, hay una que contiene cordyceps sinensis, que en el podcast anterior hablamos de él. Si lo recuerdan, ¿verdad? Dejaremos una tarjeta arriba para que ustedes vayan directo a escucharlo. Para quienes no lo escucharon y quienes ya lo hicieron, pues no está de más volver a refrescar la memoria. Pero vamos a hablar un poquito de este cordyceps en este momento. Una de las funciones principales del cordyceps sinensis es precisamente desintegrar los cálculos de calcio y oxalato que se forman en nuestros riñones. Entonces ahora sabemos, Malena, que podemos tomar una bebida que aparte de ser deliciosa, pues va a ser segura para nuestra salud. En lugar de acidificar, subirá nuestro pH. No sacará el calcio de nuestros huesos. Si yo tomo, por ejemplo, una taza de café cordyceps, me estará aportando calcio y estará ayudando también a deshacer en lugar de construir esos cálculos que no queremos en nuestro organismo. Uriel, me comentaste al iniciar que en las tomas del café común hay un riesgo de que se degenere nuestra visión. Y esto sí me parece muy delicado. ¿Podrías hablarnos un poco de ello? Como dato para nuestros oyentes, más de 1.6 millones de estadounidenses sufren degeneración macular y muchos de ellos pierden la vista. Cualquier sustancia acidificante va a fomentar la producción de radicales libres, quienes serán los primeros enemigos en destruir los ácidos grasos que se encuentran en torno a la mácula. Para los que no saben qué es la mácula, es la parte central de la retina y es indispensable para tener una visión clara. En cada toma de café común estamos destruyendo la mácula. También por otro lado, ¿recuerdan que hablamos del café lechero? Bueno, este contribuirá también a la aglutinación de proteínas en el cristalino provocando cataratas. Así que no es cosa sencilla, la taza de café común nos está saliendo demasiado costosa. Tú puedes pasar por alto esta información y seguir tomando un café común, pero recuerda que tarde o temprano te enfrentarás a estos problemas. Sin embargo, tomar el café de DXN va a fortalecer a nuestro organismo para que éste pueda combatir a los radicales libres, por medio de los 154 antioxidantes que provienen del hongo ganoderma. Uno de estos antioxidantes, tienen que saber ustedes, es uno de los más poderosos para prevenir la ceguera causada por la degeneración macular. Son los llamados carotenoides y ganoderma lucidum contiene carotenoides, los cuales ayudarán a una menor frecuencia de degeneración macular. Entre mayor sea el consumo de ganoderma lucidum, oíganlo bien, entre mayor sea, mayor será también la concentración de carotenoides en nuestro organismo. Por lo cual, quien quiere consumir más cantidad de carotenoides porque su caso así lo requiera, se recomienda que no solo tome el café con ganoderma lucidum, sino que también tomen el hongo, pero en las cápsulas. Las cápsulas contienen el 100% de ganoderma. Ahora, por otro lado, también contiene lanosteroles, el hongo ganoderma. Es un triterpeno de 30 carbonos que va a evitar esa aglutinación de la que estuvimos hablando en el cristalino, impidiendo la formación de esas famosas cataratas. Uriel, ¿ahora qué nos puedes decir sobre las personas que tienen hipertensión y su médico no las deja tomar café? Pues, ¿cuál es la razón de esto? Y como hemos estado hablando de la alternativa que es el ganoderma, saber si es seguro para estos casos de hipertensión. Muchas personas ignoran completamente que la alimentación está directamente relacionada con las alteraciones mentales. ¿Alguna vez hemos escuchado de las disfunciones cognitivas? Algo así como desorientación, pérdida de la memoria o confusiones temporales. Yo tengo familiares que les sucede. Supongo que ustedes también deben de tener algún familiar que siempre se esté aquejando de que olvidó las cosas y no saben dónde las dejó. A estas disfunciones cognitivas se les conoce como trastornos moderados. Son deterioros mentales que se dan directamente, como mencioné, por la alimentación. Quizás hasta este momento no haya señal de alarma para nosotros. Y muchos hasta nos hemos acostumbrado a perder la memoria ocasionalmente. Y lo hemos visto como algo normal. Sin embargo, si no se reconoce la relación dieta con las alteraciones mentales, pues vamos a seguir practicándolas. A modo de que pasarán con el tiempo de trastornos moderados a demencias. ¿Cuántos no hemos escuchado alguna vez del Alzheimer? Supongo que han escuchado de la demencia vascular también. El Alzheimer sobreviene cuando nuestros niveles de colesterol y grasas saturadas provocan en el cerebro una producción y acumulación excesiva de la sustancia proteica llamada beta-mieloide. Y así como se forman placas de ateroma en las arterias, así se formarán placas en las regiones esenciales del cerebro. ¿Se dan cuenta de que participaron el colesterol y el triglicérido para este tipo de demencia? Ahora, por otro lado, el café común tiene cafestol y caueol. Estas dos sustancias disparan la producción del colesterol endógeno, LDL. Recuerden, la lipoproteína de baja densidad. Es al que le llamamos el colesterol malo. Y esto es disparado por nuestras enzimas hepáticas. Ahora, el exceso de calorías por endulzantes y grasas saturadas de un café común se convertirán en triglicéridos. Por eso una de las primeras bebidas que el doctor prohíbe es precisamente el café. Ahora, por último, entender que en la demencia vascular se ven mucho más vulnerables las personas con enfermedades cardiovasculares. Que tienen también diabetes tipo 2 en las personas que tienen hipertensión. O sea, tensión sanguínea alta. Acelerarán el desarrollo de la demencia vascular. La cafeína es el primer ingrediente que acelera la presión sanguínea. Muchas personas tienen múltiples derrames cerebrales pequeños o silenciosos y van perdiendo sus facultades poco a poco. Porque cada derrame, por muy pequeño que sea, impacta una parte del cerebro. Por eso está prohibido para una persona hipertensa o con diabetes tomar café. Aclarando que este no solo es el único punto que provoca una demencia sanguínea, ¿verdad? Entonces, una alternativa excelente es cuando tú tomas café con Ganoderma lucidum o con Cordyceps sinensis. Su ácido ganodérico estará limpiando todas tus arterias de las acumulaciones de colesterol y triglicéridos. Y al no tener cafestol ni cagüeol, no estará impulsando al hígado a crear este tipo de colesterol malo de manera endógena. Y al contar con una cafeína casi nula, pues no estará provocando tensión sanguínea alta. Por lo contrario, sus antioxidantes estarán protegiendo nuestro cerebro, evitando que se deteriore. ¿No crees que es esto fantástico? Así que a mi parecer, hoy ha llegado a ustedes una información bastante importante como para pasarla por alto. ¿Van a dejar de tomar café? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que no, ¿verdad? Solo han aprendido a decidir con sabiduría a favor de su cuerpo. Y este será un paso excelente en su vida. Ahora con esta información, no van a dejar el café, van a elegir un buen café. Un café que sea saludable, que sea genuino, que sea orgánico, que sea nutritivo. Así que bueno, yo me voy a despedir de ustedes deseando que haya sido de utilidad y de agrado esta información. Les deseo un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!